Bajo la estrella de oriente, encima de un limonero del limonar Y los reyes lentamente, me iban haciendo sendero hasta llegar por tal Y Dios, y Dios, a ver el luz y graciosos como patitos me cantan así Ahí viene el sol, rubio como el sol, ahí viene el azar, cargado de año Los pelos castaños y la barba rinza, viene un elefante con pata y turbante Ahí viene detrás, y el que más alegra con su cara negra el rey va a pasar Y el que más alegra con su cara negra el rey va a pasar Bajo la estrella de oriente, encima de una palmera del palmera Y los reyes lentamente, me iban haciendo sendero hasta llegar por tal Y Dios, y Dios, a ver el luz y graciosos como patitos me están a cantar Ahí viene el sol, rubio como el sol, ahí viene el azar, cargado de año Los pelos castaños y la barba rinza, viene un elefante con pata y turbante Ahí viene detrás, y el que más alegra con su cara negra el rey va a pasar Y el que más alegra con su cara negra el rey va a pasar